Música Buenos días, querido televidente, muchas gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares. Hoy es un día de muchas noticias y de muchas noticias nuevas, no es repetida. Y lo que ha acaparado es el hecho de que la mata la empezaron a remeñar. Pero esta vez no es para que caigan ministros, ni un cambio de funcionarios. Es para que empiecen a caer las personas envueltas en el escándalo tucano gay. O sea, el problema que hubo con los tucanos, lo de los sobornos y todo eso, ya empezaron a agarrar. Y como dice la primera plana del Diario Libre, caen los primeros implicados en el escándalo tucano gay. Arrestan al ex ministro de defensa, Rafael Peña Antonio y otras tres personas. Los acusan de cobrar sobornos en la compra de ocho aviones supertucanos entre 2007 y 2011. Esos son casos que sucedieron, 2007, 2011. Lo del 2007 no se tomó carta en el asunto, ni del 2011 tampoco. Probablemente el gobierno de Danilo Medina, como no tenía tal vez las pruebas suficientes, no lo resolvió en los primeros tres años de su gobierno, pero ya lo está resolviendo ahora, cuando estamos apenas a seis días para la toma de posesión. El monstruo de la trama asciende a unos 3.5, 52 millones de dólares, que vienen siendo unos 130, 140 millones de pesos, unos 150 millones de pesos. Vinculan a la operación de ejecutivos de la empresa brasileña, Embraer, esos brasileños no dejan de salir. De uno u otro problema. Incluye sobornos, chantajes, fraudes, corrupción, como usted lo quiera llamar. Aseguran que más de un legislador estaría involucrado en la red mafiosa. Entonces, aquí es que yo quiero que se haga una excepción. No es que me digan que probablemente que hay, que no hay un legislador. Es que por lo menos uno caiga preso. ¿Entiendes? Que la inmunidad no debe llegar a estos extremos. Donde de manera fraudulenta y descabellada, esa gente se aprovecharon de una compra de aviones, supuestamente para combatir el narcotráfico, que no se le ha visto luz y es más que innecesaria. Y se vendieron a un precio sobrevaluado. Y se vendieron a un precio sobrevaluado para nosotros, no para ellos. Para ellos ese fue el precio perfecto. Porque mira con lo que se llevaron, con 3.52 millones de dólares. Y eso es lo que se sabe. Yo estoy seguro que cuando se vaya indagando y se vaya más profundo, la cantidad va a ser más de ahí. Porque eso no es cuarto. Relativamente hablando, para esa gente, para repartirlo entre todos los que estaban envueltos ahí, eso no es cuarto. La gente no va a destruir su carrera política y militar por esa cantidad de dinero. Ahí había más. Y esperemos que las cosas sigan saliendo. Y ahora suben, en otra parte, eso le vamos a entrar un poco más ahorita. Suben la tarifa de colegio y el precio de los libros de texto. Esa vaina a mí no me sorprende, como lo dije hace dos días. No me sorprende, no me impresiona. Fue entre un 20 y un 30 por ciento. A mí lo que me sorprende es que no lo hayan subido un 40 o un 50 por ciento. Porque aquí los colegios se están aprovechando de la ignorancia de los padres y de la deficiencia, de la deficiencia que hay en las escuelas públicas. En lo general. Y esto no tiene que ver con tanta extendida, con alimentación. Hay una deficiencia. Se está trabajando en eso, pero eso no es problema de cuatro años. Eso no es problema de cuatro años. Pero eso simplemente, eso es lo que es en tristeza. Porque el problema es que ha subido, han subido las tarifas. Pero los salarios, el ingreso de los padres que mandan a esos muchachos a su colegio, probablemente sigue igual. Entonces aquí no solamente, aquí hay un, esos colegios ya tienen un sindicato. Donde se debería subir el precio. De acuerdo, pienso yo, de acuerdo al progreso que se vaya haciendo en el colegio. Se están construyendo nuevas infraestructuras y por lo demás. Pero aquí lo suben, en general, de manera arbitraria, no necesariamente porque se le ha hecho remodelación a ningún colegio. Porque no puede ser que todos los años le estén dando una maldita remodelación y excuse la palabra. Eso lo que causa es ira. Porque la verdad, yo no entiendo. Entonces hay una mafia, también está la mafia de los libros. Donde un libro nada más sirve por un año. Y el año que viene, ya tú no se lo puedes pasar al hermano tuyo, que está en el curso anterior. Porque ya el libro es basura. Para el vertedero de duquesa no sirve. Y mira lo que es que le hace. Lo único que le hacen a los libros. Le agregan una que otra mínima información. Reorganizan las páginas, donde la página 20 es la 10 y la 10 es la 20. Entonces ya tú no puedes usar ese libro. Entonces yo la verdad, la verdad que esa es esa vaina lo que saca uno de quicio. Lo que está sucediendo es que los padres van forzados con la educación. Porque tú tienes que elegir entre las escuelas, que generalmente tienden a ser más inseguras, o entre un colegio que tiende a ser más seguro. Entonces tú te encuentras en el aire, no importa si tú no puedes económicamente, tienes que hacer el esfuerzo y mandarte a un muchacho para el colegio y enfrentarte con esa alza de precios todos los años. Oye, en los uniformes hay una mafia. Cuando yo estaba estudiando se usaba que tú tenías que comprar un uniforme en un sitio en específico y tenía que traer un recibo para mostrar que tú lo compraste ahí. Los libros, una cosa que se hace aquí, todavía se hace en los colegios, es que tú tienes que llevar los libros. Cuando tú compras los libros el primer día, para ello aseguras que es la nueva edición que tú tienes. A pesar de que con una edición anterior tú puedes hacer el mismo trabajo porque la información es la misma. Lo que pasa es que las editoras, junto con los colegios, han creado de eso una mafia, un negocio, donde se beneficia la editora y el colegio. Y se jode el consumidor, se jode el padre. Porque ese es el sistema que se ha permitido aquí. Con falta de regulación, por las autoridades, por el gobierno, el presente y el anterior. Porque a esa gente hay que tratarlo con mano dura. Mano dura. Porque eso no puede ser. Yo mismo, el dolor de cabeza mío es ese. Poner al hijo mío en el colegio. Porque para tú empezarlo en el primer año, no en el primer año, cada año, que tú vas a inscribir muchachos, que tú gastes 17 a 20 mil pesos, eso es de ahí a ahí que se te van. Porque no hay consideración por parte de esos sinvergüenzas. Yo no veo nada de diferente contra ese sindicato de colegios y el sindicato de transportistas. Yo no lo llamo a eso asociación, yo lo llamo a eso sindicato donde la meta de ellos es beneficiarse, es el autobeneficio. No beneficiar a los estudiantes, padres y ellos al mismo tiempo, sino beneficiarse ellos a costilla de los demás. Pero eso está bueno que pase. Por la negligencia, por parte de las autoridades. Porque los padres han estado tirando el grito desde hace mucho tiempo y no se ha hecho absolutamente nada, absolutamente nada. Todos los años la misma porquería. Y lo único que puede hacer el gobierno es de manera pacífica. Porque parece que no saben usar otros métodos. Más estricto y más fuerte. Lo están haciendo de manera pacífica, mejorando un poco, poco a poco, el sistema educativo público. Eso es lo que están haciendo. Vámonos a mejorar el sistema público para que poco a poco las personas se vayan desintegrando de los colegios y pasando a las escuelas públicas. Lo que va a suceder es que cuando los colegios se van en la presión de que tienen competencia, van a tener que bajar los precios o regularse ellos mismos o dejarse regular. Pero mientras no haya competencia, porque no hay competencia. Hay muchas escuelas privadas, politécnicos, muchas escuelas públicas, uno que hay otras escuelas públicas, unos politécnicos que son muy buenos. Pero los cupos son limitados. Porque los buenos son tan pocos. Las escuelas públicas buenas, las buenas son tan pocas que hay listas hasta de espera, especialmente los politécnicos. Entonces los padres se ven forzados a incluir a sus hijos por seguridad, sintiendo que los van a enseñar mejor. Los meten en escuelas privadas. No importa el costo. Pero al final son ellos los que padecen. Porque tú le agregas eso al precio de la canasta familiar y se convierte en una complicación. Tienes que elegir entre comida o educación. Pero eso es lo que nos merecemos. Porque ni los padres se organizan, ni las autoridades toman carta en el asunto. Porque quién sabe cuánta gente se está beneficiando de ese maldito fiasco que son las escuelas privadas. Pero bueno, ya eso no debería sorprendernos a nosotros. Y el Colegio Médico Dominicano denuncia a organizadores reciben presiones del gobierno. Eso no es presión. Eso se llama negociación. Ahora, si quieren tomar eso como presión, que en un conjunto entre incentivo y salario reciban hasta un 65% de aumento, cójanlo como presión. Pero yo me presionaría también. De ganar 40 mil pesos a llegar a ganar casi 60. Yo, como lo dije anterior, le voy a atacar ese tema hasta que se resuelva. Porque lamentablemente yo no puedo ponerme en este caso del lado de los médicos. Usted hace un juramento antes de... Entonces, cada vez que hacen huérgame, quieren venir con el cuento de que ellos atienden las emergencias que son emergencias. Y las que no son tan emergencias, entonces no las atienden. Si es emergencia, es emergencia. O es o no es. Y la población con el único sector que no se pone de acuerdo en huérga es con el sector salud. Con los únicos. Porque ellos son los que se afectan más. Cualquier tipo, cualquier otro grupo que quiera hacer una protesta, maestro, agrónomo, lo que sea. La sociedad se compadece y comparte muchas veces los intereses de esas personas. Ahora, cuando estamos hablando de los médicos, simplemente a mí se me hace difícil ponerme de su lado. Porque cada vez que un médico decide, por una u otra razón, suspender o reducir sus labores, vidas en muchas ocasiones se ven afectadas. Entonces, yo no puedo de ninguna manera estar de acuerdo con ese tipo de situación. Parte de los gremios, de los gremios está el Colegio Médico Dominicano. Dentro del Colegio Médico Dominicano existen otros gremios que actúan por separado y a veces actúan juntos. Entonces, varios de los gremios ya están aceptando las propuestas del gobierno, especialmente las enfermeras. ¿Se entiende? Porque ellas midieron, ellas y ellos midieron los beneficios. Los beneficios que recibirán y notaron que fueron satisfactorios, satisfactorios, son factibles. Entonces, ¿por qué no tomarlos? Ya Waldo Ariel se va a quedarse como el pez fuera del agua, que simplemente se sale por rebeldía. Pero ya la propuesta es mucho mejor que la anterior. El gobierno la ha ido modificando y es el charlatán como quiera no quiere aceptar. Entonces, lo que está haciendo es llamado a huelga. Pero se va a quedarse él solo. Porque el médico general, muchos médicos, trabajan su horario extendido de seis, siete y ocho horas. Mucho. Los especialistas, ya eso es otra historia. ¿Tú entiendes? Pero aún en esos casos, hay muchos que trabajan su horario completo. El problema está, y yo estuve hablando ayer con un allegado, el problema está en esto, es que hay médicos que le toca entrar a las nueve de la mañana y deciden entrar a las once y media. O sea, llegan al hospital, pero como tienen que desayunar, se toman su hora, hora y media. Tienen treinta gente esperando para hacer consulta. Quince, veinte gente. ¿Qué pasa? Que ellos están supuestos a trabajar tal vez hasta las tres o cuatro de la tarde, de nueve a tres, de nueve a cuatro. Pero como ya primeramente llegaron tarde, y a esas personas que están esperando aquí desde las seis de la mañana, porque no estoy hablando mentira, aquí la gente llega a los hospitales desde las seis de la mañana, porque esa es la única forma que te garantiza. Tú ver a un médico, la única forma. Te dan un ticket, y ese ticket no te garantiza que te vayan a ver ese día. Entonces llega ese médico a las once, atiende cinco, diez pacientes. Generalmente eso lo hacen los especialistas, cinco o diez pacientes. Después de ahí, se le hace la una, y tiene que irse para su consultorio, o a poner una consulta en una clínica privada que tiene. Entonces ahí queda el paciente, desperdició la mitad de su día, absolutamente para nada, y tiene que volver al otro día. Lo que puede hacer el especialista, en muchos casos hace, es que los recomiendan que vayan a su clínica, vayan a su consultorio. Entonces el gobierno está tratando de evitar ese tipo de situaciones. ¿Cómo lo está haciendo? Comprometiéndolo a trabajar, lo que están hablando, es de seis a siete horas, con aumento, más incentivos, que suman, que dan como resultado, casi un 65%. Entonces yo no sé qué más es lo que quiere Eduardo Alíaz. Pero que siga empujando. Entonces ahora están acusando al gobierno de hacerle presión, no le están haciendo presión. La única presión que ellos tal vez están entendidos con presión es los aumentos que le están haciendo. Porque yo sucumbiría, yo siendo médico, sucumbiría ante esas presiones, porque son presiones totalmente positivas. Pero bueno. Pero no importa, oye, no importa lo que el gobierno le decida subir un 200%. Ya esto se está convirtiendo en un asunto político más que de interés para el sector salud. Pero bueno. Y en la primera plana del día también tenemos la primera baja por el soborno de los ducanos, el secretario de las Fuerzas Armadas, un coronel y dos empresarios fueron arrestados y varios congresistas son investigados. Congresistas, yo no quiero que sean investigados, que le echen mano, que le echen mano, que está bueno, que aquí hay demasiada, demasiada inmunidad, demasiada, demasiada impunidad. A esa gente tienen que no solamente agarrar a esos militares, todo el que estaba envuelto en eso, que lo agarren para que el gobierno empiece el próximo cuatrenio dando un ejemplo, dando un ejemplo para ver si se si se reduce, si se acaba o por lo menos se reduce la charlatanería que hay en este país. Pero bueno, Seguridad Social decide devolución de recursos, se beneficia a los pacientes terminales, eso está muy bien. En el caso Brasil, el Senado aprueba juicio de Dilma. Dilma Rousseff es acusada de violar normas presupuestarias. Dilma hizo lo que hacen muchos gobiernos en muchos países del mundo, incluyendo Latinoamérica, claro está, que a veces sobrevalúan o exageran el estado económico en que se encuentra su país. Eso es totalmente normal, no estoy diciendo que es aceptable ni que está bien, pero eso lo hacen todos, casi todos los países. Hacen una exageración leve o tal vez muy exagerada de la estabilidad del país, económica, de los ingresos, de los egresos, de la producción. Lo que pasa es que hay tal echar a un mano, que yo no dudo y estoy seguro que aquí hay un complot internacional para fuñir a Brasil, porque se lo están haciendo por todos los lados. El caso del SIC, esa vaina la han exagerado más de la cuenta, más de la cuenta. Eso lo han creado como una epidemia mundial donde muchos atletas decidieron no participar en las olimpiadas por riesgo o por miedo mejor dicho. a ser infectados con ese virus. Y aparte viene el problema de los rusos. Los rusos han participado en olimpiadas todo el tiempo, pero justamente en estas olimpiadas de Brasil el Comité Olímpico Internacional decidió revisar más de la cuenta y sacaron a un sin número de atletas rusos por supuesto uso de drogas y de esteroides que elevan el rendimiento y todavía siguen usando porque el Lanzantro duró siete tours de Francia más de siete años usando la misma porquería y se descubrió porque él se confesó porque nunca encontraron prueba suficiente ahora le están boicoteando de manera conspirativa la Olimpiada a Brasil. Eso es una cosa, eso es algo increíble y yo no creo en coincidencia. Coincidencia se pasa una vez, no es coincidencia si sigue sucediendo una y otra vez. Pero bueno, ayer yo quería, hoy las imágenes no las pude traer, pero quería era, hay un un fuñido tema que sucede aquí cuando llueve. Yo mañana voy a voy a mostrar las imágenes o la próxima semana de cómo se pone parte de las charles de Gore cuando llueve. O sea, yo no te estoy hablando, yo voy a en las imágenes, se vería más si yo subo esa foto a las redes sociales y digo que estoy en Venecia, la gente me creería porque las carreteras, parte de la carretera de la charles de Gore desaparece totalmente. Eso es desde la entrada de Invivienda, desde la entrada de Invivienda hasta donde hicieron el nuevo elevado que está en el 9, ahí en el 9 de la carretera Meya. O sea, eso se convierte en un desastre. Estoy hablando desastre, el punto que se convierte en peligroso. los vehículos por no exagerar, oye, sin exagerar, cubre la goma entera de los vehículos. O sea, tú no puedes retroceder porque se te puede, se le puede meter agua por el mofle a tu vehículo. Los motores no pueden pasar. Lo que sucede es que hay un sistema de drenaje donde ustedes saben, lo sé yo y lo sabe todo el mundo, lo saben las autoridades, se roban las tapas que van en las calles. Esas tapas de metal que hace rato que debieron dejarla de ser metal porque la hagan de plástico o lo que sea, porque el plástico no se vende así. Lo que está sucediendo es que eso se llena de agua de tal manera que uno no se puede mover y esos son problemas de hace 15 años porque yo en los años del 2003, 2004, habitaba y me movía mucho por esa zona y estamos en el 2016, 12 años y el problema persiste y continúa. Ojalá las autoridades que ya yo lo que hago llamado al Ministerio de Obras Públicas porque las alcaldías correspondientes, son problemas que deberían resolver en parte de las alcaldías, no se encargan de eso. Ya es Gonzalo Castillo que se está encargando de hacer los trabajos que están supuestos a hacer los alcaldes por la deficiencia de los síndicos. El Ministerio de Obras Públicas se ha tenido que encargar como se encargó de un problema que había ahí en la Colombia, un poco más para allá de la embajada donde eso se inundaba de agua, habiendo ahí mismo una caña que simplemente había que perforar y dirigir el agua hacia allá. Pero eso tuvo que llegar el ministro Gonzalo Castillo para resolver ese problema, un problema de varios años. Ya eso por ahí, el tránsito está más fluido cuando llueve porque antes ahí llovía 15 minutos y se hacían tapones de una y una hora y media. simplemente esperamos que en ese problema de la charla de Gores ese es el tramo que va desde el 9 de la carretera Mella hasta la entrada de Invivienda. Eso por ahí no hay quien la aguante. Hay otro tramo que está cerca del play de los hermanos Aló que está en la charla de Gores por Sabana Perdida. Que eso también, frente a una escuela, ahí se inunda que la cera queda inhabilitada. Entonces los muchachos tienen que cruzar la calle. Por favor a las autoridades que tomen carta en el asunto. Desde el 9 de la carretera Mella hasta la entrada de Invivienda. Por ahí no se puede circular cuando llueve. No tiene que llover dos horas con media hora que llueve. Bueno, nos vamos a despedir el programa ahora pero no se olviden sintonizar la bola de cutuca de 9 a 11 de la mañana liderada por Deli Gerazme, el dueño de la bola. Así que no se lo pierdan si usted quiere estar informado si usted miró escuchó ese programa se puede acostar el resto del día porque no hay nada más nuevo que vaya a venir después de ahí. Muchas gracias y nos vemos mañana a la misma hora. ¡Suscríbete al canal!